¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué haces aquí tan sola, Catuuman? ¿Tomándote un whiskas con cola? Vale, no es muy bueno, pero es que te he visto aquí con este bajón. ¿Estás bien? Bien, de lujo. Es la mejor fiesta de mi vida. Me he venido aquí para tener más sitio para bailar, no te digo más. ¡Esa fiesta! ¡Ay, chicas! Si finges tan bien los orgasmos, no me extraña que los tíos no te llamen al día siguiente. ¿Se puede saber qué te pasa? Pues que el cuero me está dando alergia, que estoy empapada en sudor y además me estoy meando y este traje no tiene una triste cremallera. ¿Y todo para qué? Para que mi hermana disfrazada de tío se vuelva a llevar todo el protagonismo. Pero aún sigues con eso. ¡Basta ya de dramas, que parece que os hayáis criado en la casa de Bernarda Alba! Mira, Anaís, tú sabrás mucho de mujeres, pero de hermanas no tienes ni idea. A ti te pasa lo que te pasa. Supera tu complejo de inferioridad, enfréntate a tu hermana y dile a la cara lo que sientes. Mira, si quisiera hacer terapia me buscaría a alguien disfrazado de Freud y no de Morticia Adams. Así que déjame en paz, que esto salgo entre mi hermana y yo. Pues aquí estoy, hermanita. Dime a la cara lo que me tengas que decir. ¿Qué es lo que te jode tanto, eh? ¿Qué? ¿Que los únicos tíos que te llaman sea para pedirte mi número de teléfono? ¡Anaís, por favor, que no tengo doce años! Dime, hermanita, ¿qué es lo que te molesta tanto, eh? Dime, que sea más guapa. Dímelo, hermanita, que tenga más éxito o que quizá en dos tardes me haya echado más amigos en esta emisora que tú en cinco años. ¿Este es, hermanita? ¡Que no me llames hermanita! ¡Que soy tu hermana mayor! ¡Me oyes la mayor! Soy yo la que tendría que ser tu referente y no al revés, que desde que naciste no hacen más que compararme contigo y ya no puedo más. ¡No puedo más! ¡Me oyes! ¡Ojalá fuera hija única! ¡Qué gusto me he quedado! Oye, pues a lo mejor sí que me va a ayudar esto a llevarme mejor con mi hermana, ¿no? Pues no sabría yo qué decirte, ¿eh? ¿Qué? Le estaba enseñando las instalaciones y... Joder, es que esto de hablar sin saber que el micro está abierto es una putada. Pero luego con el tiempo queda como una simpática anécdota y te ríes. Bueno, ahora no. Con el tiempo. Con el tiempo. ¡Ah! ¡Que ha sido todo un malentendido! Tranquila, mujer, si no pasa nada. Si entiendo que quieras ser la prota de la peli, pero no hay peli sin palomitas. Así que... ¡Toma! Joder, con la Rebeca Marcos. Tiene clase, está peleando con... ¿Quién es la otra? Su hermana. Soy su hermana mayor. Y voy a darte la lección que tenía que haberte dado hace años. ¡Ay, Fifi! ¡Ay, Sweeney! ¡Que la van a pisar! ¡Comía! ¡Comía! Claudia, por Dios, no le puede pasar nada a Fifi. El futuro de esta empresa depende de ese perro. ¡Ay, ni idea cómo inventó ventre esa! ¡Qué, señor! ¡Tira por él! ¡Cógelo, cógelo! ¡Suéltame! ¡Que me suelte! ¡No me de ahora! ¡Yo contándole a todo el mundo lo más jacera a mi hermana! Pero resulta que eres más envidiosa que las hermanas tras de la Felicienta. ¡Claro! ¡La Felicienta eres tú! ¡No! ¡La protagonista del cuento! ¡Pues toma zapato! ¡Ah! 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 ¡Te vas, sácala! ¡Ah! 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 ¡葬osa! ¡No! ¡Pues votos de Paulina Rubio! ¡Pero si está ahí! ¡Fifi! ¡Fifi! ¡Está de cuagas! ¡Nada de Memoria! ¡Pero que estoy diciendo lo que oyes! ¡Que Papa tenía razón cuando decía que no había tenido dos hijas! que habían tenido una de cal y otra de arena. No, perdona. Papá lo que tuvo fue una hija y una hija de puta. Anda, eso debe ser lo que llaman un perrito piloto, ¿no? Como le pase algo a mi Fifi, aquí no se va a anunciar ni la propia emisora. ¡Fifi, come here! ¡Fifi, Casey, Fifi! ¿Quieres ser hija única? ¡Pues que te aproveche! ¡Rebe, espera, por favor! ¡Perdóname!